Inclusive mis detractores lo dicen, una persona trabajadora, una persona que le mete, una persona que está ahí siempre. Yo tengo una empresa que regionalmente la conocen bastantes personas, yo soy hijo de un militar, de un pensionado de la Armada. Monté un local en cabecera y había invertido bastante dinero, mis sueños estaban ahí y la semana siguiente entramos a pandemia. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Yo siento que ha sido en febrero el desalojo del parque, creo que ahí hubo muchos inconvenientes. El tema de la inteligencia artificial es algo que pocos hablan en el tema gubernamental, pero necesitamos en primera instancia darle la posibilidad a que las empresas puedan llegar acá. Eso hace que la fuerza pública hoy no tenga la posibilidad de cubrir la demanda existente con el crimen organizado, continuar los proyectos que no se desarrollaron, traer empresas que generan empleo para que de esa manera disminuya el tema social.